¿Qué herramientas utilizar para diseñar un buen logo? Que sea bueno, bonito y barato. En este video te voy a enseñar varias herramientas que son gratuitas en su mayoría que puedes utilizar para diseñar tu propio logo para tu marca. ¡Buenos días mi familia de YouTube! ¿Cómo estáis? Espero que de verdad os encontráis súper bien. Yo me llamo Sebas, el polaco en España y en este canal en este momento estamos en un reto de crear una empresa desde 0 a 10 mil euros mensuales en tan solo 90 días y hoy estamos en el día 37. Así que que empiece el video. Y perfecto, ya estamos aquí con la laptop porque te voy a enseñar las herramientas y las páginas web que te pueden ser súper útil en el proceso de diseño de tu propio logo. Pero antes de que empezamos, necesitas hacer un entre paréntesis gigantesco. Si estás creando una empresa y en la mente ya tienes una visión súper grande, te recomiendo de verdad que utilices la ayuda de un diseñador gráfico. Ahora te voy a contar por qué. La identidad visual de la marca no es solamente el logo. En realidad, la identidad visual son muchos más elementos. No solamente vas a diseñar el logo, también vas a diseñar tarjetas de presentación, también vas a diseñar algunas etiquetas si tienes productos, vas a diseñar algunos elementos para tu página web, para las redes sociales, unas plantillas para los posts. Entonces son muchísimos más elementos en la realidad. Aparte de eso, el logo no solamente lo deberías tener como una imagen, pero también lo necesitas en formato transparente, en PNG, en vector, que es súper hiper importante para que se pueda escalar a tamaños súper grandes sin que pierda calidad. Y aparte de eso, necesitas algo que lo llamamos Brand Book, que es como un PDF donde explica cómo se debería utilizar tu logo, qué formato tiene, qué tipografía utiliza, qué colores utiliza y en general muchos detalles técnicos de tu logo. Opino que si buscas bien, hay empresas o hay freelancers más que nada que te lo podrían hacer por, no sé, 300, 200 dólares. Obviamente depende del diseñador gráfico que encuentres. Pero hay una página, por ejemplo, freelancer.com, donde puedes poner una oferta, o sea, lo que necesitas, una identidad visual para tu marca. Y verás que hay muchísimas personas que te van a ofrecer sus servicios con un precio justo. Aunque yo opino que siempre es bueno poder sentarse con el diseñador y hablar lo que quieres hacer. Entonces, para resumir, un diseñador gráfico profesional te prepararía el logo en varios formatos que igualmente los vas a necesitar. Te va a crear un Brand Book, o sea, el libro de la marca con especificaciones técnicas. Y también te prepararía muchos elementos extra, elementos visuales, que podrías ir utilizando a lo largo del desarrollo de tu marca. En, por ejemplo, diseños para tus redes sociales. En este video no vamos a hablar de tipografía ni de los colores que se utilizan en el logo, ya que los explico muy bien a fondo en estos videos que te dejo aquí, donde hemos hablado ya de psicología de los colores y psicología de la tipografía y los significados en general de varios colores y tipografías. Y cuáles serían los mejores para tu marca. Entonces te invito a ver estos videos. Pero si ya sabes de la tipografía, sabes de los colores, vamos a ver qué herramientas puedes utilizar para diseñar tu logo. Vamos con la primera categoría de las páginas web que te quiero enseñar. Y esta categoría la llamé inspiración. Obviamente, el primer lugar donde podemos buscar la inspiración es Google. Pero acuérdate, aquí una nota muy importante. No queremos copiar. Queremos ser originales. Por eso esto lo llamo inspiración y no un lugar donde puedes copiar un diseño y aplicarlo en tu negocio. Entonces, la primera página que te recomiendo usar para la inspiración es Google.com y ahí tenemos la sección de imágenes. Entonces ponemos, por ejemplo, logo marketing y podemos ir viendo qué imágenes, qué logos nos aparecen. Esta es la primera para la inspiración. Segundo es Pinterest, donde también hay muchísimos logos. Por ejemplo, vamos a buscar siempre logo marketing y puedes ver que aquí también tenemos muchísimas ideas de logos. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Y obviamente muchos de ellos te van a redirigir a, por ejemplo, página web de algunas agencias de diseño o, bueno, diseñadores gráficos que ofrecen estos servicios. Pero aquí estamos buscando solamente la inspiración. Mira, por ejemplo, aquí varios logos. Listo. Tercero es Freepic.com. En Freepic.com tenemos muchísimos vectores. Entonces, esto nos ayudaría cuando quisiéramos hacer un logo profesional de tener ya como que elementos, algunos elementos que podríamos utilizar y de una los tendríamos en vector, en muchos de los casos. Mira, he puesto logo marketing y de una aquí tenemos bastantes ideas de logos. Y aparte de eso, obviamente aquí, si bajamos un poquito, tenemos muchísimo más. Pero aquí hay que ser muy claro con las palabras claves, con la búsqueda que estamos haciendo. Por ejemplo, si le añado logo marketing R, me van a salir logos con la letra R, ¿no? Si nuestro nombre empieza con la letra R. Entonces, ya tendríamos el trabajo un poco más facilitado porque ya tienes algunas ideas como podría verse tu logo. Oh, este es bastante bonito. Como para una agencia premium, diría yo. Y la siguiente página muy similar a Freepic es Vectisai. Creo que así se lee. Y funciona de una manera muy similar. Por ejemplo, ponemos logo marketing R y vamos a obtener, me imagino, unos resultados bastante similares. Entonces, como otra biblioteca de elementos que nos podrían dar un poco de inspiración. Y la siguiente página se llama PNG Tree. Y aquí también podríamos buscar lo mismo. Logo marketing R. Y obtendríamos bastantes resultados de logos. Muchos de ellos en PNG, o sea, transparentes, que podrían ayudarnos, pues, a diseñar nuestro propio logo. Y la última página de inspiración es canva.com. Y aquí vamos a ir directamente a la sección de logo. Y vas a ver cuántos diseños de logos ya tenemos aquí creados por Canva, que también pueden servir muchísimo como la inspiración para nosotros. Y ahora, ¿cuáles son las herramientas que te van a facilitar crear tu propio logo? Ya que estamos con Canva y con aquí la biblioteca de los logos predefinidos que ellos han preparado, de una vamos a ir con esta herramienta. Vamos a clicar Create Blank Logo. Y vas a ver que el editor de Canva es absolutamente el mejor que te puedo recomendar si estás buscando una herramienta gratuita. No hay nada mejor, en mi opinión, en este momento, ya que también te facilita mucho. Y si tienes una versión Pro que cuesta 11 euros al mes, creo, de verdad que tendrías muchísimo más elementos que te pueden facilitar la creación de tu logo. Obviamente puedes empezar con algún logo ya predeterminado, o sea, predefinido, y pues simplemente modificarlo. Pero como te he dicho, queremos ser un poquito más originales. Y como hay tantos elementos, puedes crear tu propia tipografía. Puedes elegir de algunas que hay aquí, pero también aparte de eso tenemos una biblioteca gigantesca de tipografías de todo el estilo. Y también tenemos una biblioteca gigantesca de elementos. Si tuviera un restaurante, aquí pondría Restaurants. Y vamos a ver qué elementos me salen. Algunos de ellos podría utilizarlos, por ejemplo, en mi logo. O algunos elementos, o este, por ejemplo. Vamos a borrar este logo viejo. Y podría empezar, ¿no? Tratar de diseñar mi propio logo, basándose en alguna inspiración que hemos visto antes, por ejemplo. Pero como puedes ver, mover todo esto es súper fácil. Y segunda herramienta, que es bastante similar a Canva, se llama Crelo, o Creo en español. No sería, pero en inglés creo que es Crelo. Y de verdad es como un hermano gemelo de Canva. Funciona de igual forma, solo que, bueno, tiene elementos diferentes. Por ende, si por alguna razón no te gusta Canva, Crelo es como que segunda herramienta en la lista, que es muy similar. Y ahora vamos a algunas herramientas diseñadas solamente para crear los logos. Y la primera es Logomaster.ai, ahí. Y aquí, básicamente, esta herramienta te pasa por todo lo que es el proceso, ¿no? Proceso de la creación. Pones el nombre y después eliges algunos logos de los que te gustan, ¿ok? Algunos diseños que crees que funcionarían bien con tu logo. Y basándose en esa información, también elegimos. Elegimos los colores, un slogan. Podemos elegir también elementos. Y aquí nos va a generar varios logos que puede que nos gusten, puede que no. Es una herramienta bastante automatizada, pero también esto te puede dar ideas de algunos diseños que podrías crear para tu marca. Y otra herramienta bastante similar es Free Logo Design. Ponemos también el nombre, la categoría, por ejemplo, Business & Consulting. Clicamos Get Started. Ahí nos van a ir apareciendo varios logos. Y podemos simplemente elegir alguno, editarlo en este editor aquí visual que tenemos. Podemos modificarlo de una manera también bastante sencilla. Siguiente herramienta, también bastante similar y automatizada, es Hatchful, creado por Shopify. Y aquí también elegimos primero la categoría de nuestra marca. Elegimos el estilo visual que nos gusta, que creemos que va a pegar bastante bien con nuestra marca. Ponemos el nombre de la empresa, donde vamos a utilizar el logo en la página web. Y de una te aparecen algunas ideas aquí pre-creadas por el sistema. Y puedes también clicarlo y modificarlo a tu gusto. Y la última herramienta de las herramientas online automatizadas, esta se llama Luca y funciona bastante similar. Ponemos el nombre de nuestra empresa. Siguiente. Elegimos algunos logos que nos gustan a nivel de diseño, a nivel visual. Elegimos los colores. Escribimos nuestro slogan y listo. Esta herramienta nos ha generado varios logos, que bueno, algunos se ven mejor, algunos no tanto. Pero ya tenemos varias ideas de los logos que nos generó esta herramienta y podríamos pues seguir desarrollando esta idea. Podría ser un buen comienzo. Pero si de una estás pensando en desarrollar tu logo de manera profesional, deberías hacerlo de una en vector. Algunas de esas herramientas te permiten descargar los diseños en vector. Por ende ya tendrías esto básicamente hecho. Pero si lo quieres hacer tú solo, tener 100% de la flexibilidad del diseño, deberías utilizar otro tipo de herramientas. Algunas de las herramientas que te recomendaría a nivel profesional es obviamente Photoshop, pero aquí no podemos hacer en vector, pero es un buen comienzo. Pero más que nada Adobe Illustrator, que es la herramienta para crear diseños en vector. El problemita con Adobe Illustrator es que es bastante cara la herramienta, ya que es una suscripción anual y Adobe de verdad ha elevado sus precios. Una de las alternativas es Corel Draw, que es una herramienta un poco más barata, aunque tampoco que muy barata, pero un poquito más barata. Y también si te gustaría probar otra cosa que no es Adobe, Corel Draw podría ser la alternativa. Entonces estos dos programas serían la mejor opción, pero es bastante complejo, habría que aprenderlas. No tiene ni punto de comparación a nivel de facilidad de uso con las herramientas que antes te han proporcionado. Y listo, esto será todo. Ya te he enseñado varias páginas para la inspiración. También te he enseñado varias páginas gratuitas donde puedes crear tu logo. Y también dos opciones profesionales, si lo quieres hacer de una como un crack. Y si te ha gustado este video, por favor no te olvides de dejarme la manito para arriba. También coméntame abajo qué otros programas o páginas web se pueden utilizar para diseñar un buen logo. Quisiera que lo compartas con nuestra comunidad, porque todos estamos aquí para aprender uno del otro. Y también no te olvides de suscribirte a mi canal, porque se vienen muchísimo más videos súper buenos a diario, porque estamos en un reto de publicar 90 videos de contenido de valor en este canal. Y vamos recién por el día 37. Entonces suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Y por eso que estamos a diario con toda la seguridad del mundo, puedo decir que nos vemos mañana. Chao.